Bueno, estamos acá en la puerta de casa de gobierno de Cabo y vinimos a entregar las más de 10.000 firmas a Horacio de la Reta para pedirle que ponga fin a este protocolo de aborto que está terminando con la vida de los niños, por lo que no sé. Así que bueno, le damos las gracias a todos los que firmaron y bueno, hasta luego.